Las Sampas en Andalucía están en pie de guerra contra las medidas de la Junta para la vuelta a las aulas en septiembre. Las consideran insuficientes y han iniciado una campaña bajo el lema Sin seguridad no volvemos. Desde otras plataformas indican que la enseñanza online no es una opción, ya que se ha visto la falta de medios digitales en 90.000 alumnos que no disponían de Internet en casa en el curso pasado. Piden sobre todo la contratación de más profesores y un ratio inferior de alumnos por clase. Escuelas de Calor es una de las asociaciones que se encuentra detrás de estas peticiones y aglutina a 200 Sampas sevillanas. A través de las redes sociales han conseguido tener mayor eco y, de hecho, ya existen otras propuestas y quejas en la misma línea en otras provincias andaluzas. Solo en Málaga, Sampas en pie aglutina a 180 asociaciones educativas.